Yo retiré mi candidatura, sí, porque después de presentarla y a media semana dije públicamente que si Edmundo se presentaba, yo le apoyaba. Porque yo creo que es la persona que tenía que presentarse. Y cumplí con mi palabra. Pero es que Edmundo no quería presentarse. Edmundo no quería ser el candidato. Ya lo dijo uno, una, ni dos, yo creo que hasta diez veces lo dijo durante esa semana. Pero claro, el problema que había es que los que tenían que elegir al candidato son los afiliados de Madrid. Y como solo había dos que habían dicho que queríamos ser, lo que estaban viendo en el partido es que iba a ganar Bermejo, no iba a ganar Aguado. Que es lógico. Si solo hay dos candidatos, pues, bueno, querrán votar al que aún no han... Y entonces, lógicamente, la dirección de Ciudadanos dijo, tenemos que hacer algo. Y le dijeron a Edmundo, Edmundo, preséntate tú. Es decir, que la dirección de Ciudadanos no veían con buenos ojos que usted pudiera ganar. Pues, probablemente muchos no. Pero es que, honestamente, si alguien tiene más posibilidades de cumplir el objetivo, es ese Edmundo, no soy yo. Él es una persona mucho más conocida que yo. Sí, pero antes de que estuviera Edmundo, la cosa estaba entre Ignacio Aguado y usted. Pero eso lo decidían dos mil personas. Dos mil afiliados de Ciudadanos que estaban desmotivados, que estaban confusos. Y entonces, claro, si tú les das a elegir entre el fracaso y algo que aún no ha fracasado, pues, entonces, eligen lo que no ha fracasado. Por lo tanto, esa es la razón por la que Edmundo, que no quería ser el candidato, es hoy el candidato. Y hoy está muy contento de serlo.